Espero la disfruten y la hagan de sus favoritas como todas las nuestras Quiero saber si estás pensando en mí Porque cuando escucho tu nombre Todo cambia de repente y es porque me haces feliz Nunca pensé que moriría por escribir tanta poesía Y que por abrazarte daría lo que me pidas Dime que esto no es un sueño y que tú necesitas estar a mi lado No perdamos más el tiempo porque ya no puedo vivir si tú no estás aquí Mírame y no tengas miedo mi amor es sincero y voy a cuidarte Tú serás mi vida entera y dejaré besarte Y que nuestra noche sea inolvidable Y ahora somos dos románticos que se acarician en la noche Y que se duermen mirando la luna llena Nunca pensé que moriría por escribir tanta poesía Y que por abrazarte daría lo que me pidas Dime que esto no es un sueño y que tú necesitas estar a mi lado No perdamos más el tiempo porque ya no puedo vivir si tú no estás aquí Mírame y no tengas miedo mi amor es sincero y voy a cuidarte Tú serás mi vida entera y déjame besarte Y que nuestra noche sea inolvidable Nunca dejes de quererme Nunca dejes de amarme Porque quiero estar contigo Mi amor yo quiero abrazarte Déjame besarte amor Y que nuestra noche sea inolvidable Mírame que mi amor es sincero Y siempre voy a cuidarte Déjame besarte amor Y que nuestra noche sea inolvidable Dime que esto no es un sueño No perdamos más el tiempo Que ya no puedo vivir sin ti Déjame besarte amor Y que nuestra noche sea inolvidable Quiero que seas mía Que yo te quiero para mí, para mí ¡Oye! ¡Quieto y ven! ¡Pa' que lo ose usted! ¡Yo! Dime que esto no es un sueño Y que tú necesitas estar a mi lado No perdamos más el tiempo Porque ya no puedo vivir Si tú no estás aquí Mírame y no tengas miedo Mi amor es sincero Y voy a cuidarte Tú serás mi vida entera Y déjame besarte Y que nuestra noche sea inolvidable ¡Oh, oh, oh, oh!